Luego de conocer las declaraciones del dirigente estatal del partido de la revolución democrática Carlos Torres Piña, en las cuales, bueno, de manera muy elegante y velada, pero señala incapacidad por parte del rector de la universidad para solucionar el conflicto que tiene sumida la máxima casa de estudios en un problema gravísimo y que hay que decirlo, de alguna u otra manera ha evidenciado debilidad del rector de la universidad. Medardo Serna le responde, lamenta las declaraciones de Carlos Torres Piña en su contra y en contra del consejo universitario, le pide respeto y que se informe bien antes de andar de metiche. Lamento que se hagan declaraciones por personas externas a la universidad michoacana de esa naturaleza, creo que no abonan, no abonan en nada para la solución de este conflicto, el honorable consejo universitario no cuestiona ni lo va a hacer la actividad, los resultados, el desempeño de este dirigente y pedimos un respeto similar, que se respete, que se tenga el conocimiento muy bien definido, la información de lo que está pasando en la universidad antes de manifestar. Si quiere información de la universidad es importante que tenga información de todas las partes, no únicamente de la parte más afina a él, sino que tenga la información de todas las partes para que contraste, para que haga las precisiones necesarias, para que compare y para que finalmente usando el mejor criterio posible de apoyo, sobre todo, haga las declaraciones, pero con una base sólida y de manera imparcial. Que haga declaraciones con una base sólida y de manera imparcial, o sea, que no ande de metiche, le dice el rector a Carlos Torres Piña. Respecto a esta actividad que ha tomado el sindicato de empleados y el sindicato de profesores, que se están aprovechando de la crisis y el conflicto en la universidad para golpear al rector, esto es lo que responde Medardo Serna, lo que opina de este activismo de los sindicatos en su contra. Hay en la vida universitaria diferentes expresiones que por supuesto tienen intereses legítimos, pero que no son los intereses superiores de la institución. Yo respeto a todas las expresiones, a todas las corrientes y convoco a todas las corrientes a que se sumen en un proyecto mayor. Sin universidad muchas de esas expresiones no existirían, así que lo que nos une es el bien de la universidad y yo los convoco para que se unan por ese interés superior y yo respeto los intereses también que tienen como corrientes, pero en este momento el interés superior en torno a la universidad es el que debe.